Está usted viendo Diario TV y estas son las noticias. Del 8 al 10 de este mes habrá conferencias, mesas panel y pláticas por la séptima semana de la radio y televisión organizada por la Asociación Nacional de Locutores y la Universidad Tecnológica Metropolitana. Alrededor de 80 mujeres adultas con padecimientos de hipertensión, colesterol, triglicéridos y diabetes marcharon hoy para conmemorar la Semana Nacional del Corazón que concluyó con actividades físicas en el Parque Principal de Peto. Se presentó este mediodía los carteles de los 12 festejos que pretenden montar en la temporada 2012-2013 en la Plaza de Toros Mérida, la Monumental Avilés de Motul y la Feria Internacional de Ishmat Cuíl. La nueva administración municipal realizó su primera Feria del Empleo en la cual 27 empresas ofrecieron unos 200 puestos vacantes de diversos tipos. Integrantes del Consejo Estatal de Salud dieron a conocer que en dos días las más de 500 colonias y fraccionamientos de Mérida serían limpiados de cacharros como parte de las acciones que realizarán las autoridades para combatir el dengue. Alrededor de 70 vecinos de la colonia San Antonio Isluch 2 se quejan de la instalación de antenas telefónicas ya que temen que les causarían problemas de salud. Poco más de 2.000 personas participan en la misa y procesión en honor de San Francisco de Asís en Telchac Pueblo. Directivos de la Asociación Mexicana de Hoteles en Yucatán revelaron que la hotelería yucateca atraviesa una severa crisis. Invitación del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación al nuevo gobernador de Yucatán para que rescate gradualmente las condiciones generales de trabajo. El gobernador Rolando Zapata anunció que para este año el Fondo Ganadero Ismás Tudil Reyes será de 3 millones de pesos. El chofer del ayuntamiento, quien será dado de baja, según se anunció, declina a declarar si tomó e injurió a un reportero. Otro detenido por millonario fraude con dólares de gran caimán comparece y se reserva el derecho a declarar.